de las múltiples necesidades que en sus distritos y provincias están quejando. ¿En Guaraz, por ejemplo, cuáles son los problemas de la gente? Acá, por ejemplo, básicamente hemos recibido la problemática en el distrito de Pariacoto, distrito de Cochabamba, distrito de La Libertad, que hasta, o en Chay mismo, que bueno, hemos estado canalizando, hemos sido Guaraz. ¿Por qué esos alcaldes distritales están quejando de que la plataforma de Guaraz no está funcionando? Sí, 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 hay ciertas debilidades. Nosotros hemos incitado el día de ayer, incluso yo he estado directamente en el área de defensa civil, para que por lo menos se pueda dinamizar el accionar inmediato. ¿Qué dice el alcalde? Aunque el alcalde de Guaraz tiene que responder. Con el responsable de defensa civil le dijo que esto se solucionaba el día de ayer. Precisamente en estos momentos quiero apersonarme hasta qué punto ya se ha dado la atención, porque esta es emergencia, se necesita de urgencia. Entonces, frente a ello ya tendremos que recurrentar caso también al gobierno regional. Porque la alcaldesa de Cochabamba no ha denunciado, que ha venido el saldo mismo, no les atiende. Es cierto. Nosotros hemos ido también personalmente, me he acercado a la oficina, para ver hasta qué medidas se está avanzando con este requerimiento. Ahora, ¿el almacén de defensa civil de la municipalidad de Guaraz está abastecido o no está abastecido? Yo consulté al responsable de defensa civil ayer y decía que todavía había algunos insumos como para poder robar. ¿Es incapacidad de gestión? Eso le puede decir, pero la constatación en situ, porque acá incluso en el Coer Ancash está desabastecido. A veces hay que dar credibilidad a algunas palabras, pero a veces sorprende cuando son falencias o situaciones que dan penadas. En esta situación no se puede. Las autoridades que dicen sí las hay, pero lamentablemente estamos hablando de Guaraz. Quiero darle esa situación de la duda. Espero que ojalá se haya atendido a este momento. Porque bajo este contexto el gobierno regional todavía no puede intervenir, pues primero tiene que ser la provincial, pero la provincial no está respondiendo. Caso contrario, habrá que recurrir ya al gobierno regional, que por emergencia se tiene que atender las múltiples necesidades, no solamente de Guaraz, sino de múltiples provincias y distritos. De sus distritos. Y en este caso también.